Voy en camino. Ok, listo. Ay, 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 tú síguete moviendo. En cualquier esquina parece que estás en el centro. Ay, 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 tú me tienes sufriendo. Si sigues así, te está aquí, ¿dónde te imas directo? Y decirte hola, mami no la bailes sola. Ando esperándome a hoy, creo que es ahora. Vámonos a todas. Pa' decirte hola, mami no la bailes sola. Ando esperándome a hoy, creo que es ahora. Ahora vámonos a todas, pa' decirte. Quédate, que ahí no te me salgas. Y más ahora que estamos en alta. Hoy sí que vamos a coger la larga. Deja el estrés y suéltate a tu novio en banda. Contigo siento que coroné. Con más tres vamos pa' la pared. Que tú te ves bien, tú te la vía y por ahí pasas mi tren. Coma gente, mamacita, tú sabes que tú me encantas. Desde que te vi, me quiero jugar la carga. Coma gente, yo sé que tú me eres una santa. Se movilita, que a los manos se levantan. Me voy a cañita, bonita. Me llevo a ti acá, solita. Yo te lo que tú da. Quédate, ande calladita. No me tuve que pegar. Y decirte papajita. Papajita. Hola, mami no la bailes sola, ando esperándola hoy, creo que es ahora, vámonos a toda, pa' decirte Hola, mami no la bailes sola, ando esperándola hoy, creo que es ahora, vámonos a toda Se nota que ella es una bandida, le gusta hacerlo todo a escondidas Si la dejo se mete pa' esta encima, media fría pero le cambio el clima Es excitante y dura, a lo que piensa hay que ponerle censura Le gusta mover la cintura, vivir libre y niña calura Tan difícil fue impedirlo, llegaste a mí sin pedirlo Para todo lo que quiera repetirlo, no está fácil olvidarlo Algo sagrado hay en tu olor, que causó en mi uniquitud, en la oscuridad eres mi luz Ay, 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 tú síguete moviendo, en cualquier esquina parece que estás en el centro Y, ay, 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 tú me vienes sufriendo Si sigues así, te está aquí, darte aquí más directo Y decirte hola, baby no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora, vámonos a toda Pa' decirte hola, baby no la bailes sola Ando esperándola hoy, creo que es ahora, vámonos a toda Pa' decirte hola, baby no la bailes sola Gracias por ver el video.